Una de las novedades de este Madrid Fusión son los talleres magistrales, destinados para unos pocos congresistas, que permiten interactuar con algunos de los cocineros más relevantes de la actualidad. Este formato lo habíamos visto antes en el Fórum de Girona, donde aparte de haber ponencias en el auditorio, pues hay pequeños talleres y quizá a mí me gusta mucho más porque estás durante una hora y media, bueno, nosotros nos hemos extendido un poquito más, y puedes cocinar realmente, porque al final una ponencia tienes 15-20 minutos y realmente ensamblas platos o hablas sobre tu manera de trabajar y no te da tiempo a ver muchos platos. En un taller hemos hecho todo nuestro menú degustación y el paso a paso, cómo se hace entonces es mucho más didáctico para los congresistas. Muy bonita, porque el formato con tan poca gente, donde podamos realmente todo el mundo decir lo que piensa, me apetece mucho y realmente me llena porque ves el feedback de la gente muy rápido y pueden tener la oportunidad de probar y eso para mí es lo más importante.